Hola Ríferos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oso Riff. Muchas gracias por ver este canal, muchas gracias por sus suscripciones y si no estás suscrito te invito a que te suscribas dándole ahí al suscribirse y a la campanita para que te lleguen los mensajes de cuando hay un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a instalar un filtro de UV a la pecera. Vamos a ver primeramente qué hace un UV y qué no hace. El UV esteriliza, su trabajo es esterilizar, es decir, eliminar pequeños patógenos y protosaurios malos para los peces, eliminar la microalga, son la eliminación de animales unicelulares, es lo que va a estar acabando y con eso pues controlando lo que hay dentro de nuestro tanque. Y pues bueno, es un método preventivo. Ahora, ¿qué no hace el UV? No erradica si tienes un problema de alga o si tienes un problema de protosaurios nocivos para tu pecera, los controla. Por ejemplo, el itch. Si tú tienes con un flujo dedicado para acabar con patógenos tu UV, lo que va a hacer que si tenemos itch, entonces va a eliminar estos pequeños animalitos y evitar que se le peguen tantos al pez. Si son pocos los que se le pegan, el pez ya puede luchar que si se le juntan muchísimos. Hemos visto peces que están llenísimos de itch y lo más probable es que mueran porque no se puede ni defender de él. Si tu pez ya está enfermo, no lo cura. Cura lo que, o sea, elimina lo que puede hacerle daño. Asimismo, no acaba con la bacteria nitrificante que tenemos. Recordemos que la bacteria nitrificante que tenemos se encuentra sobre todo en la piedra, en la arena, en los canutillos, en el zomp. Realmente en el cuerpo de agua sí hay bacteria, pero no es significante para que se sienta que baje la bacteria o tengas que estar adictando bacteria. Y pues tampoco acaba con los copépodos porque son tamaños pluricelulares. Aunque pasen por ahí, lo más probable es que a lo mejor los dejan ellos mesos, pero no los acaban. Porque también ellos se la pasan pegados a la piedra y pegados a la arena, más que viajando en el flujo de agua. El filtro que voy a poner es este, es un Odisea de 36 watts. Aquí se ve cómo está, a ver si se alcanza a ver bien aquí, cómo va la cosa, su eliminador. Este filtro está recomendado para tanques de 570 litros que son como 150 galones. El flujo recomendado, yo en la página de Red Sea, de Red Sea, no vi este, el flujo, pero he visto en otras páginas que tienen filtros aproximados de la misma capacidad de 36, de 38 watts hasta de 40, recomiendan para dos cosas. Uno, para alga es de que sea de 1500 litros el flujo. Esto es porque el alga se puede reproducir rápidamente, pero si tú tienes tu flujo para alga, no va a poder atacar los protosaurios porque esos alcanzan a pasar sin que les afecte nada. Tiene que pasar el flujo más lento para que acabe con ellos. Lo recomendado para el Itch, para el Velvet, para todo ese tipo de enfermedades de los peces, es que esté como una quinta parte de los 1500 litros. Aproximadamente, no sé, 250 litros por hora o 200, no sé, hay que sacar la operación y es dependiendo de lo que vayas a atacar, ¿ok? Otra cosa muy importante, no debes de ver la luz de la lámpara directamente, puede dañarte retina, córnea y el cristalino. Este, por ahí leí en alguna parte que alguien lo vio y bueno, duró como dos o tres días viendo muy poco, recuperó la vista, pero al principio no veía nada, entonces pues mejor no buscarle. La recomendación también en general es que más vale que tengas un filtro sobrado a corto, si es corto realmente no te va a servir de mucho, entonces lo ideal es un filtro sobrado, por ejemplo aquí, 36 watts estoy justo con mi tanque, lo ideal serían 40 o 80 watts para que sea mucho más eficiente, si es mucho más grande no acaba, pues digo, no afecta nada, pues es mucho mejor. Y pues bueno, este, este, el filtro, la, la, la posición sugerida de instalación, muchos me ha tocado ver que los tienen así, o en esta posición para, para, en la parte de arriba de donde está el zon pegado ahí, pero bueno, aquí nos arriesgamos a que quede aquí arriba una burbuja de aire y que ese aire, o sea, lo ideal es que esté pasando agua para que la luz haga su efecto, ¿sí? Entonces la mejor forma de instalarlo es en esta manera, entrando el agua por la parte de abajo, sube, llena toda la luz, o sea, abarca toda la luz, aprovecha toda la luz y sale por aquí de regreso, hay que colocarlo de preferentemente en una posición donde podamos hacer cambio de foco, darle mantenimiento lo que sea, sin quitarlo todo. En este caso, yo lo voy a poner, ahorita van a ver dónde va a quedar, para que vean cómo está la cosa. Aquí adentro está el foco que se me despegó del socket, no sé por qué, pero bueno, aquí está el foco, ¿ok? Vamos a ponerlo el socket. Pues bueno, ya está puesto el socket y el foco donde debe de ir, y en un rato más me pongo a instalarlo para que vean cómo va a quedar. A mí me costó $1,400 pesos, yo lo vi en internet este Odisei, que si lo comprabas en Estados Unidos, el precio en pesos era como de $1,200 pesos, entonces, pues bueno, está bien, lo compré a un camarada que tenía dos, uno le sobró estar nuevecito, y pues bueno, aproveché la oportunidad. Entonces, pues, a instalarlo, lo voy a instalar, y ya que está instalado, le echamos un vistazo, ¿ok? Ok, pues empezamos para ver cómo quedó la instalación finalmente del UV. Aquí pueden darse cuenta que ahí está la bomba, conseguí una de 1,400 litros, marca Resum, y de ahí, pues paso, viene una guía por esa manguera, ahorita vamos a ver del otro lado a dónde está llegando. Por aquí viene el agua, aquí baja, aquí estoy atrás una parte de una manguera que viene y se conecta totalmente hasta la parte de abajo del filtro. Ahí no sé si alcance a ver cómo está la conexión. De ahí sube el agua, viene a esto, recuerden que la mejor posición de poner el filtro, es así vertical para que se llene todo el agua, pase por la luz, y regresa por esta manguera hacia el tanque. Ahí continúa la manguera, si se fijan, por aquí viene bajando, y lo estoy regresando a lo más retirado que se puede acá del son, para que siempre esté agarrando nueva. Y ahí se ve la válvula con la que estoy controlando el flujo que tiene para el fin que tenemos. El filtro tiene funcionando tres semanas, déjenme decirle que las dos primeras lo puse a flujo completo y bajó bastante el alga. El vidrio lo estoy limpiando una vez por semana nada más. Podemos ver la arena cómo se ve de blanca, que sí, casi no tiene alga. Y hace unos días, tres o cuatro días, noté que el polvo café empezó a tener itch. Ya ves que a esos les encanta tener itch. Y entonces ya bajé el flujo ahorita a como un 10-15% de la capacidad de la bomba para empezar a atacar el itch. He notado en dos días que tiene, tenía poquitas burbujitas en las aletas de itch y ahorita tiene como la mitad. Entonces pues voy a estar observando a ver qué sucede, pero definitivamente es muy recomendable el uso de UVB. Hasta hoy lo tengo 24 horas, pero ya en los próximos días, ya que vea que baja el itch del pez, lo voy a bajar a ocho horas por la noche nada más, que es como lo usa casi todo mundo. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo que es un tanque tour.